19 de mayo de 2018 8-29 Test Joacu N. Caparres y Carlos Marchena, en un entrenamiento. 20 de mayo de 2018 Deja hoy los banquillos para siempre o eso dice L, en el Ramene es en Chef Pizjuene y con el cario de los suyos. No haba podido imaginar una mejor despedida. Y su afí tiene que le agradecer ese mano que ha salvado al equipo en un mal momento. Con ese lo mirar los enemeros del técnico utrerano se puede calibrar cuá significado para la entidad nervionense y en el EFBOL nacional, ya que sus registros son difícilmente alcanzables. Con el Sevilla llegar hoy a los 230 partidos oficiales, siendo el entrenador que MS Beces ha dirigido a este equipo, por encima de los Unai Emery, Manolo Cardo O'Himnet. 104 victorias esta tarde puede alcanzar una MS, 56 empates y 69 derrotas. En el actual estado de este deporte Serdi Zilbera un técnico con un recorrido similar en el Sevilla. Al observar datos MS Generales, Caparres se va a quedar a un partido, 499, de redondear su cúrpulum en la primera división. Donde ese aren mero redondo se es en partidos dirigidos a clubes espaholes, 800. ADMS de Sevilla, Estene el Athletic, 187, Recreativo, 140, Deportivo, 98, Mallorca, 64, Levante, 44, Granada, 22, Osasuna, 8, y Villarreal, 7. Pese a todo esto y que, tras estos cuatro partidos en el Sevilla, podrán salirle ofertas o incluso el propio club. Andaluz plantearse su continuidad en el banquillo, lo cierto es que el Utrerano tiene muy meditado el ascenso hacia los despachos, para colaborar con su equipo desde otro ángulo y con menos cercana a la hoguera, como es en el banquillo. No desea que esta segunda etapa termine en divorcio, sino en un matrimonio duradero. Aún has, con todos los acontecimientos que suceden alrededor del Sevilla, ese que estar en primera helenea de fuego, pero sin pisar la hierba. Porque los dirigentes del Sevilla necesitan a Caparres. No se conoce a Enes y ser como director deportivo al uso, él le ha rechazado públicamente el cargo, como director de e-fetbol por encima de ese cualificado empleado que se sigue buscando o como vicepresidente deportivo. Falta ponerle el título. Desea que su actual equipo de trabajo sea el que comande la reconstrucción y las miradas se posan en Carlos Marchena, con el título de director deportivo y quien estuvo muy cerca de entrar en la secretara técnica el pasado AO. Pero lo seguro es que Caparres se tende peso en la confección de la plantilla y en la elección del nuevo entrenador, un hombre con seas similares a las del propio entrenador. Se olvidar en estos dos aos con un estilo de e-fetbol y jugadores que no han terminado de calar y obtener los resultados esperados. Todo esto lo sabe la oficina. La grada despedir a Joacu en Caparres como se merece. El partido de esta tarde frente al alabe ese poco interés EMS tiene. Ese y el de mostrar cierto descontento a la labor del consejo de administración y actual. Hace casi un mes que el club sigue sin director deportivo y hay demasiados asuntos encima de la mesa que atender. Última bronca al presidente Castro hasta que Caparres está a su lado.